Muy buenos días a todos los participantes, los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Info Salud, Dirección General de Telesalud, Referencia, y Urgencias. El día de hoy tenemos la telecapacitación, problema antiguo y actualización en Sarampión. Esta telecapacitación organizada por el Hospital Nacional Cayetana Heredia, tiene como ponente al doctor Eduardo Verme Martín, con la actividad del día de hoy, el doctor es pediatra e infectólogo, médico, asistente en el departamento de pediatría del Hospital Nacional Cayetana Heredia, y también profesor asociado del departamento de pediatría de la Universidad Privada Cayetana Heredia, presidente del comité de expertos en inmunizaciones del Ministerio de Salud del Perú, y también miembro del comité de asesores en vacunas de la OPS. Muy buenas tardes, estimado doctor Eduardo, quedamos atentos a su presentación. Adelante. Buenas tardes con todos, ya se dijo cómo vamos a hacer la la dinámica de esta presentación. Vamos a empezar hablando del sarampión, algunas cosas que quizás ustedes no conozcan. Esta es una enfermedad muy antigua, por eso digo que es enfermedad antigua y que se ha actualizado recientemente, ¿no? Hablo de enfermedad antigua porque ya se sabía que había sarampión más o menos en el sexto siglo, perdón, de nuestra de nuestra civilización ya se hablaba de sarampión, que es una enfermedad como muchas enfermedades que migró de los animales hacia los humanos. Y hemos tenido varias epidemias de esta enfermedad que como ustedes verán, no solamente es una enfermedad de niños y que puede ocasionar este cosas leves, sino que puede causar enfermedades que inclusive puede llevar a la muerte. Como ven en el slide, antes de que se introdujera la vacuna del sarampión que fue introducida en el año mil novecientos sesenta y tres y que se vacunara a toda la población, se producían epidemias cada dos o tres años y causaban, imagínense, dos punto seis millones de muertes cada año según la OMS. Tenemos que entre el dos mil y dos mil veintiuno se calcula que la vacuna contra el sarampión evitó cincuenta y seis millones de muertes. Miren, en veintiún años hemos evitado cincuenta y seis millones de muertes, que es muy importante. Por eso siempre digo que las vacunas después del agua potable es lo único que ha cambiado la salud pública en el mundo, ¿no? A pesar de que existe una vacuna segura y que es costo eficaz, sabemos que en el año dos mil veintiuno hubieron ciento veintiocho mil fallecimientos por sarampión en todo el mundo. Y de estos ciento veintiocho mil, la mayoría eran niños menores de cinco años que no habían sido vacunados o no habían recibido la pauta completa. Se sabe que y salen reportes todos los días, todos los días salen reportes de las, de diferentes entidades donde se ve que hay sarampión, no solamente hablemos de África, sino podemos hablar de países desarrollados en Europa, hay sarampión que deambula por Europa, igual en Norteamérica, igual en diferentes lugares del mundo, ¿no? En el Perú, en este año dos mil veinticuatro, tuvimos dos casos, un adulto que vive fuera del Perú y que llegó al Perú con una enfermedad y esto fue en el mes de enero y un lactante de diez meses en este que está en estudio de cómo se contagió ya el lactante está evolucionó muy bien, esto fue más o menos en febrero y no hemos tenido más casos. Este se consideraría el último caso autóctono, autóctono desde el año dos mil. Estamos en el año dos mil veinticuatro, o sea, desde hace veinticuatro años no teníamos sarampión en el Perú, imagínense, estábamos mejor que muchos países del mundo donde hay sarampión hasta la actualidad. Es una enfermedad infectocontagiosa que que es producida por un virus que es de la familia paramixiobiridae del género morbilivirus. Es una enfermedad exantemática. ¿Qué quiere decir enfermedad exantemática? Que tiene una erupción eritematosa difusa, ¿no? Se pone rojo y es difuso la presentación. ¿Cómo se contagia esta enfermedad? Vía aérea por tos y estornudos, ya sea que las personas pueden respirar aire contaminado o como todos los virus que se pueden localizar en 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 las en las mesas, en los juguetes, diciéndole otras palabras, en una superficie, luego se tocan los ojos, la nariz o la boca y por ahí ingresa el virus, ¿no? El virus puede vivir hasta dos horas en el aire, o sea, a temperatura normal puede vivir hasta dos horas, o sea, sigue contagiando, o sea, si cayó virus en una mesa y los chiquitos juegan en esa mesa o los chiquitos están jugando con juguetes de otro que estaba con sarampión o estaba incubando sarampión, puede seguir. ¿Y por qué digo que pudiera estar en 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 evolución el sarampión? Porque contagia desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del exantema, o sea, del enrojecimiento. Antes de día que aparezca el enrojecimiento con otros síntomas que pueden pasar desapercibidos, como pueden ser, y vamos a ver posteriormente, síntomas de coriza, que quiero decir de coriza, que mucosidad, un poco de tos y esas cosas, ya cuatro días están contagiando. Y aparece el exantema, entonces uno dice, ah, ya, ya puedes dar el diagnóstico, pero ya, ya contagió a una serie de personas. El robo, según lo que se ha visto, varía entre dieciséis y dieciocho por ciento. Dieciséis a dieciocho personas. ¿Qué quiere decir el robo? Y eso lo he recordado ustedes, sobre todo por lo que hemos visto ahora último de COVID, ¿no? Que es la tasa de contagios, o sea, cuántos contagios pueden partir de una persona a cuántas personas puede contagiar. Entonces, el sarampión puede contagiar a uno de dieciséis a uno de dieciocho. O sea, una persona puede contagiar a dieciocho de dieciséis. Acuérdense, el COVID, no el Omicron, porque el Omicron era ocho, tenía un ro de ocho, era el más alto del, del, de los, de los ro que tenía el Omicron, porque el otro ha tenido un ro de, el común era entre tres y cuatro. Imagínense este, si hay una persona que se van a infectar dieciséis a dieciocho. ¿Qué entre los síntomas y síntomas que vamos a ir viendo pueden aparecer entre los siete y veintiún días después del contagio? Los síntomas iniciales pueden durar entre cuatro y siete días. ¿Y qué incluye? Por eso le decía que muchas veces ya están contagiando y no saben que están contagiando. Es similar a todas las enfermedades virales. Las enfermedades virales, una vez que ya se brotan, una vez que ya empiezan a tener toda la sintomatología, ya entre dos y cuatro días previos ya están contagiando. ¿No? ¿Y qué, cuáles son los síntomas que pueden aparecer inicialmente? Fiebre, secreción nasal, tos, ojos llorosos y algo enrojecidos. Síntomas inespecíficos verdaderamente. Cualquier problema respiratorio viral superior podía darte síntomas parecidos a estos. ¿No? Generalmente la fiebre sube muy rápidamente hasta el quinto o sexto día de la enfermedad, cuando la erupción llega al máximo y pueden registrarse temperaturas de 38.5 a 40.5. ¿Qué otros síntomas y síntomas, qué otros signos y síntomas vamos a encontrar? Por ejemplo, tenemos el coplic. El coplic es un enantema, que es diferente que un esantema. Los enantemas son erupciones que aparecen en la mucosa de una cavidad natural. En este caso, son en la boca. Son pequeñas manchas blancas en la cara interna de la boca a la altura del primer molar inferior. Y cuando aparecen, más o menos dos o tres días antes del inicio del esantema característico y desaparece al iniciarse este esantema. Ahí tienen, ahí se ve, ese es una coplic de una persona que va, de un niño probablemente que va a desarrollar sarampión posteriormente. Posteriormente aparece el esantema morbiliforme. ¿Por qué se llama morbiliforme? Es una erupción de la piel de color rojizo que es extensa, pero a la vez confluye, ¿no? Confluye. Y morbiliforme porque es formado por báculas y pápulas, y todas son menores de un centímetro, ¿no? Y esta enfermedad tiene una característica, cuando se da la enfermedad típica, tiene una característica que es muy clara, ¿no? Que es, se inicia el esantema en cara y cuello el primer día, baja el tórax y abdomen el segundo día, y termina en extremidades tercer día, que dura entre cinco a seis días, desde que empieza una cosa hasta el final. Y ¿por qué cinco a seis días si usted me está diciendo de tres? Porque posteriormente empieza a haber una descamación, que se llama descamación furfurácea, una descamación muy fina, como si fuera harina, la piel empieza a salirse como si fuera una harina en la piel, ¿no? Generalmente, como todas las enfermedades eructivas, la fiebre cae rápidamente a los dos o tres días de iniciar el esantema o brote, ¿sí? Y el resto del cuadro, el resto de la enfermedad se cursa sin tener fiebre y si no hubieran complicaciones, ¿no? Siempre y cuando no hay complicaciones, porque como vamos a ver posteriormente, esta enfermedad no solamente por sí produce problemas, sino también lleva a complicaciones. Ahí está, este es un brote de sarampión, estábamos hablando de máculas y pápulas que nos pasan el más o menos un centímetro, ¿sí? Acá las tenemos ya a nivel de tórax y abdomen, entonces estaríamos pensando quizás que es un segundo, segundo día o tercer día, que es donde ya se está viendo esta, estas lesiones, ¿no? Son confluentes, ustedes las están viendo bien claramente, ¿no? Entonces, esa es una presentación de sarampión. ¿Qué complicaciones puede llevar? Este es muy importante porque muchas veces no nos damos cuenta que ciertas que estas enfermedades y sobre todo las enfermedades virales golpean mucho a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y que en el caso del sarampión es mayor inclusive esto, puede producir un una disminución en la inmunidad, la cual pudiera durar, hay trabajos que dicen puede durar años, y esto a qué se refiere, puede producir una amnesia inmunológica, ¿qué quiero decir con una amnesia inmunológica? Nosotros, los humanos, todo el tiempo estamos defendiendo de enfermedades que que con las cuales entramos en contacto durante toda nuestra vida, ¿sí? Y que son muchas veces enfermedades virales, y entonces nuestro cuerpo empieza a aprender a defenderse. Es por eso que los niños pequeños no se defienden tan bien como los adultos, que eso tiene sus pros y sus contras también, en ciertos casos con los adultos para ciertas enfermedades. Entonces, vamos creando una una defensa inmunológica, pero lo que lleva a ser el sarampión es que borra eso, nos olvidamos de cómo defendernos, ¿no? Inclusive, como vamos creando, vamos ideando nuevas formas para defendernos, puede llegar a bloquear esa capacidad para combatir nuevas infecciones. Y esto, ¿a qué se debe? Los trabajos dicen que es debido al tropismo del virus del sarampión por células linfoides, que son células del tipo B, que nos ayudan a crear la memoria para combatir las enfermedades. O sea, al virus del sarampión le gustan estas células, destruye estas células, y al destruir estas células, llegamos a la amnesia inmunológica, y a tener una amnesia inmunológica, somos más fácilmente infectados por enfermedades que se supone que nosotros ya estábamos protegidos, ¿no? Se habla que se puede perder entre 20 a 73 por ciento de los anticuerpos del niño. O sea, todas estas defensas que fueron creadas y que están permanentemente en nuestro organismo pueden llegar a desaparecer en esta cantidad. Lo que puede llegar a ocasionar las siguientes complicaciones. Una otitis media, una otitis media, ¿por qué? Porque se puede localizar en el oído medio el virus y producir problemas, o también al debilitar esto, pueden entrar gémenes que pudieran ocasionar problemas a nivel del oído. Neumonía, ya sea por el virus o neumonías como complicación. ¿Qué quiero decir? Nuevamente, que tenemos gérmenes en nuestro, con los cuales encontramos en contacto, y con los, con los que sabemos defendernos, pero como hemos olvidado de cómo defendernos, nuevamente tenemos problemas. Diarrea es otra de las cosas que se ven como complicación de este cuadro, y la diarrea muchas veces va acompañada de nutrición severa. Había maestros, cuando yo aprendía medicina, que decían que después de una epidemia de sarampión, siempre había una epidemia de cuachorcos. Acuérdense, cuachorcos es una desnutrición severa, son niños con edema, con cambios en la piel, y una serie de cambios y de problemas también inmunológicos, que de estos profesores antiguos, me decían que después de una epidemia de sarampión, había una epidemia de estos cuachorcos. Encefalitis, también, ya sea por el virus o por otros virus, y hay una complicación que es muy importante, que es dada por la, por el, este virus de sarampión, que se llama panencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad que tú no la vas a ver, generalmente no se va a ver en, después del, después del sarampión, o cuando estamos terminando al poco tiempo, pueden pasar años posterior a estar infectados con el sarampión y producir este tipo de problema, o sea, y este tipo de problema lleva a grandes complicaciones neurológicas, los cuales pudiera llevar al niño a tener problemas de desarrollo neurológico posterior. Entonces, como ustedes se estarán dando cuenta, no, no es tan simple esta enfermedad, y me faltó poner, porque era evidente, ya lo hemos dicho, que la otra, la complicación mayor va a ser la muerte, porque todas estas cosas te pueden llevar a la muerte. Para el tratamiento, no existe tratamiento específico. Los cuidados se deben centrar en aliviar los síntomas, como todas las enfermedades virales, para las enfermedades virales, la gran mayoría no existimos, no existen tratamiento. Lo que nosotros utilizamos muchas veces es antivirales, algunos antivirales lo que hacen es, mantienen a raya los virus, ejemplo, VIH, ¿no? Por ejemplo, el VIH es el que, el, es el típico virus que nosotros no lo desaparecemos del cuerpo, pero lo mantenemos a raya. Igual es con esta enfermedad. Nosotros vamos a tratar de no desaparecer del virus, sino de esperar que el virus evolucione, y que evolucione en buena forma, y de esta manera podamos salir adelante, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es aliviar los síntomas, bajar la temperatura, hacer que la persona se sienta verdaderamente cómoda cuando tiene, si tiene picazón, algunas cosas, líquidos abundantes, ¿por qué razón? Porque necesitas, tú tienes fiebre, aumentas tu gasto, tu gasto metabólicos, entonces hay que dar líquidos abundantes. Hay una revisión del Cochrane, donde habla de vitamina A y sabrán, y hablan que megadosis, más de 200.000 unidades, dos dosis en niños menores de dos años, redujeron el muertos que tenían, de muertos que tenían sarampión, en esos casos se podía utilizar. El resto son trabajos que se hicieron también con vitamina A y sarampión, y no se obtuvo lo que en este, en este trabajo, en esta revisión de trabajos, se encontró, ¿no? Que se podía utilizar, pero sobre todo en niños menores de dos años, que tenían sarampión. La vitamina A, acuérdense, es todo, se utiliza sobre todo para todo lo que son las superficies, ¿no? Las membranas, ¿no? Y si no tenemos suficiente vitamina A, no vamos a tener suficientes, las membranas no se van a estar reconstruyendo, porque se van gastando, se van perdiendo células, y esto va a producir un problema, porque por ahí puede empezar a ingresar enfermedades o virus o bacterias concomitantes y ser una complicación. Lo único que tenemos hasta este momento es prevención. La vacuna triple viral de virus vivo atenuado que nosotros utilizamos, que es la SPR, según la norma técnica nacional, nosotros la estamos utilizando a los 12 meses y a los 18 meses, esa es la, esa es, para tener las dosis completas, son dos, 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 se tiene que colocar a los 12 meses y a los 18 meses. Las contraindicaciones son bien específicas, solo por ejemplo en malnutridos que tuvieran una, perdón, en personas con un problema inmunológico que necesitaran ser, que no se pudieran poner la vacuna, tendría que ser visto, ¿no? Porque inclusive los VIH que están en tratamiento y tienen sus defensas adecuadas, no van a tener ningún problema, ningún problema para que conlocarse estas vacunas. Se habla que en caso de brote epidémico se pudiera disminuir hasta los seis meses, pero estamos hablando de brote epidémico, no estamos hablando de este, de estos casos que hemos tenido, que son dos casos y que ya no han habido más casos después de esos. Entonces podemos bajar hasta los seis meses, pero no es que colocamos a los seis meses y después colocaremos otra dosis más a los 12 o los 18 meses, no, se debe colocar a los seis meses como dosis cero y de posteriormente entre los 12 y los 18 meses, a los 12 y los 18 meses se colocarán la primera y la segunda dosis, en ese caso se colocarían tres dosis. Entonces muchas de las preguntas serán, ¿qué pasa si mi hijo no me acuerdo si le he colocado, no le he colocado la vacuna de sarampión, si una o dos dosis? No hay ningún problema si uno le coloca una dosis más o dos dosis más, no le va a pasar absolutamente nada. Bueno, cuando digo absolutamente nada, toda intervención médica, inclusive dar un antipirético puede producir algún efecto adverso, pero a lo que me refiero es que no le va a dar la enfermedad por colocarse esta vacuna, a no ser que sea una persona que tenga algún tipo de trastorno de inmunidad, que ya lo hemos dicho. Entonces se puede colocar las vacunas. La otra pregunta que muchas veces hacen es, ¿y hasta qué edad se puede colocar la vacuna? En verdad la vacuna se puede colocar a cualquier edad, esta vacuna se puede colocar a cualquier edad. La OMS dice que nosotros los nacidos antes del 65, no es necesario que nos coloquemos la vacuna, o sea los que tienen cerca de 60 años, 60 años o más de 60 años, no deberían de colocarse la vacuna porque se supone que todavía tenemos recuerdos de sarampión, probablemente sarampión que hemos vivido en vivo, ¿no? Hemos tenido la enfermedad y por eso es que no recomienda eso y recomienda siempre cuando se va a empezar esta campaña de vacunación, vacunar a la población que pudiera tener mayor tipo de problemas de problemas, que quienes serían los menores de 5 años, ¿sí? Que no han sido vacunados sobre todo, esas deberían de ser vacunados lo antes posible y eso es lo que se está tratando de hacer, ¿no? Barridos, nuevamente barridos. Tenga en cuenta que es una vacuna que como todas las vacunas, ninguna vacuna protege al 100%, inclusive con las dos dosis, ¿no? Generalmente protegen hasta un 95%, quedando un 5% que pudieran no haber sido protegidos. Si esto lo vamos aumentando de año a año, el año siguiente podríamos tener un 10% de la población y así continuamente podríamos llegar hasta un 50% si no vacunamos todo el tiempo a nuestra población. Acuérdense, Perú no ha tenido sarampión desde el año, no tuvo sarampión de Perú, Perú, desde el año 2000. Cuando digo de Perú, Perú, porque hubieron en otros años, hubieron casos que fueron importados y estos importados, o sea, que llegaron a nuestro país, también contagiaron a personas cercanas a ellos, pero que sean casos del Perú mismo, no hemos tenido desde el año 2020, a diferencia de otros países. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Muchísimas gracias, estimado doctor. Doctor, nos hacen una consulta, ¿qué diferencia habría o cuáles serían esas principales diferencias que tendría que tener el personal de salud para identificar entre sarampión y la enfermedad de mano, pies y boca? Como les digo, el sarampión es bien diferente que mano, pies y boca. Mano, pies y boca vas a encontrar lesiones populares generalmente en manos, pies y bocas. En las palmas de las manos, en las plantas de los pies y dentro de la boca. Eso es lo que vas a encontrar. Es muy diferente que el sarampión. El sarampión es un exantema, o sea, un enrojecimiento que empieza en la cara y va bajando conforme van pasando los días. Esas son las cosas que van a ser muy diferentes que haya una, que uno se pueda confundir con mano, pies y boca. Con lo que ahí podrías confundirte, pero que también es bien difícil, es con rubiola, que tampoco tenemos desde el año 2008 o 2006, si no me falla la memoria, porque este es un punteado más pequeño, no es confluente y va acompañado generalmente de adenomegalias. O sea, generalmente el sarampión es, tiene ciertas características que dicen este sarampión. Doctor, el manejo de, una vez detectado el sarampión, es netamente ambulatorio, ¿verdad? En qué sentido, o mejor dicho, en cuáles serían esas medidas de prevención que deberían tener las personas en casa y para, y también esto a medida de que, si es que se complica, en qué momento acudir a un establecimiento de salud de mayor complejidad. Claro, este, si lo manejamos ambulatoriamente y está en casa, debería ir a la casa primero, no debería ir al colegio, deberíamos de aislarlo, porque acuérdense del RO, dieciséis a dieciocho, o sea que si va a una clase, se van a contagiar absolutamente todos, y acuérdense del contagio, el contagio es bien simple, el chiquito tosió sobre la mesa y va a contagiar a todos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de los días que es contagioso, acuérdense los días que son contagiosos, tratar de mantenerlo en la en la casa y después ya puede llevar su vida normal. Sobre la segunda parte de 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 su pregunta, ¿qué cosa debería de tenerse en la casa? En la casa, lo primero que trataría es que todas las personas en la casa estén estén vacunadas, ¿no? hayan estado vacunadas para proteger a esta persona para que no se contagien, porque no va a poder estar, en este caso, el niño absolutamente solo. Tratar de averiguar el estado vacunal de los padres. En caso de desconocer, habría que vacunar a los padres, a los familiares que viven en la casa y que se puedan vacunar, volvemos a lo mismo, ¿no? Si hay personas con problemas inmunológicos, habría que moverla de la casa, pero si no hay nadie con eso, quizás es mantener a eso. ¿Qué cosa nos debe asustar cuando tenemos esta enfermedad? Que haga algún tipo de complicación. ¿Qué quiere decir? Empieza a tener mucho dolor en uno de los oídos, ¿no? Y empieza a tener fiebre alta, acuérdense, hablamos de dos o tres días y después la fiebre desaparecía. Empieza a tener posteriormente a eso, fiebre alta, dolor en ciertas zonas, o empieza a respirar muy rápidamente, pegándose la piel a las costillas. O sea, lo que generalmente nosotros decimos que son signos de alarma para las enfermedades, las complicaciones bacterianas, ¿no? Una neumonía, una otitis, si haces unas deposiciones muy abundantes, todas esas cosas, o empiezas a tener al niño que está demasiado decaído a pesar de no tener fiebre, ¿no? No estás sin fiebre, sin embargo, el niño está tumbado en la casa. En todos estos casos, debería ir a un centro de salud para que sea observado y en ese centro de salud, al ser visto por un personal médico o de la salud, ayuden a definir si vamos a seguirlo teniendo en la casa o lo mandaremos a un hospital. Siguiente pregunta, nos dice así, doctor, por favor, ¿nos podría comentar acerca de la profilaxis post exposición? Sí, eso tiene que ver con la vacunación. La vacunación debería de ser lo más tempranamente posible, pero eso no va a asegurar muchas veces que quedes exento de tener la enfermedad. Si tú ya has sido vacunado y te pones la vacuna nuevamente, lo que va a ser esta prevención post vacunación, va a ser disminuir la sintomatología que tú pudieras tener, ¿no? Es igual que en otras enfermedades virales. ¿Qué quiero decir con igual a otras enfermedades virales? Si tú te vacunas rápidamente, por ejemplo, en varicela, en los en 72 horas, hasta máximo 72 horas después del brote de varicela, tú podrías tener la posibilidad de que posteriormente tengas un cuadro que sea de menor intensidad a lo que generalmente se pudiera ver. Recibo los agradecimientos también por parte de los participantes que están muy muy este muy complacidos con la telecapacitación que nos está mostrando el día de hoy, doctor, le hago presente, y nos hablan acerca de, nos ha mencionado mucho acerca de la vacuna, doctor. ¿Quiénes serían las personas, o en todo caso, alguna COVID, mortalidad, que pueda tener esa persona, la cual no podría vacunarse? Volvemos a decir, serían las personas que tienen una inmunosupresión severa. Por ejemplo, estamos hablando pacientes que están con cáncer y están en tratamiento y tienen sus defensas disminuidas. Pacientes que tienen enfermedad de VIH y en ese momento, a pesar de seguir tratamiento, no están con niveles de defensas adecuados, porque con tratamiento puede llegar a niveles de defensas adecuados. Hay casi casos mucho más raros donde tenemos pacientes que pudieran tener tipos de problemas inmunológicos congénitos, que en los cuales no se puede colocar una vacuna de virus vivo atenuado. El resto de personas no hay un problema, un problema que sea evidente para colocar la vacuna. En caso que ustedes tengan alguna duda, lo que tienen que hacer es muchas veces llamar a la estrategia de inmunizaciones en el ministerio y en el ministerio posteriormente o en ese momento le dará una respuesta para ese tipo de inquietud cuando tenemos esa duda, porque pueden asistir muchas dudas de ciertos tipos específicos, pero la gran mayoría de personas se pueden colocar la vacuna. Muchísimas gracias doctor. Y una última pregunta doctor, los eventos adversos que podría ocasionar de repente la vacuna o el tema de vacunarse en niños y en adultos doctor. Generalmente es el mismo que vamos a tener en en todos los pacientes que se vacunan, ¿no? Los más comunes, los más comunes son dolor en el lugar de donde le colocan la vacuna, se enrojece esa zona donde le estamos colocando la vacuna, dolor en el brazo donde se colocó la vacuna, que son los más comunes, ¿no? Los cosas raras, cosas raras que pudieron haber son, por ejemplo, hay más o menos a los 15 días pudiera haber una, un, algunos casos de encefalitis viral, que son raros, vuelvo a repetir, son raros, pero hay que decir todas las cosas como son, ¿no? También que es muy, muchas veces es común que se, más o menos a los siete días, uno presente un poco de eritema en la piel, se ponga roja la piel, como si fuera un pequeño sarampión generalizado y entonces de esa manera también pudiera ser otro de los eventos adversos. Acuérdense, esta, esta vacuna no produce autismo. ¿Por qué soy tan claro? Porque hay trabajos que se han hecho y lo ha hecho en diferentes países, inclusive la Organización Mundial de la Salud, donde se ha demostrado eso, y hubo un personaje nefasto de la salud en Inglaterra que decía que esta vacuna producía autismo. Eso es falso, es negado por las instituciones rectoras a nivel mundial. Muy bien, muchísimas gracias, estimado doctor Eduardo Berni Martín, especialista del Hospital Nacional Cayetano Heredia, por esta gran presentación sobre problema antiguo y actualización en sarampión. Doctor, ¿Algunas recomendaciones finales para todos los participantes que nos están visualizando el día de hoy mediante la plataforma Zoom? Sí, las recomendaciones son, yo siempre empiezo por la mía, la que me parece más importante, puede ser que tenga un sesgo, pero me parece más importante, vacunen. Que se vacunen todos los que necesiten contra el sarampión, hay que vacunarse. Tengo la duda, me vuelvo a vacunar, no hay ningún problema, hay que vacunarse. La población menor de cinco años, hay que vacunarse. Los niños que están naciendo y que van a llegar a los doce meses, a los dieciocho meses, hay que vacunarlos. Hay que de alguna forma conseguir que tengan sus dos dosis de vacunas, ¿Ya? Esa es la primera, la primera recomendación que que doy. La siguiente es, si ustedes tienen un exantema y están ante la duda de que pudiera ser sarampión, también estamos encontrando, ahorita es, es, estamos, se puede estar cruzando con el dengue, ¿No? Este, si tenemos esa duda, pues pudiéramos enviarlo a alguna institución donde se puedan hacer un despistaje, y eso es importante. No es que, no es que, no tengamos, tenemos que tener casos, no casos, tenemos que tener despistaje de, de probables casos, porque eso significa que nuestra vigilancia está activa, ¿No? No es que, no, mejor no lo, no lo mando porque si no nos van a decir que no estamos vacunando, no, al contrario, hay que enviarlos que se despisten, o sea, que sea un despistaje, y de esta manera podemos, podemos estar diciendo, ya, en el Perú deberían de haberse visto, por poner un número, cien casos, cien, probables casos de sarampión, y en el despistaje tenemos doscientos casos que se han estado viendo, eso quiere decir que estamos sobrepasando lo que deberíamos de ver. Entonces, si tenemos la duda, envíenlo. Esa es, esa es la otra cosa que hay que tener en cuenta. Nuevamente, muchísimas gracias, estimado doctor, lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Muchísimas gracias. Hasta luego.